La luna brilla en el cielo, las estrellas cantan en su vuelo Cierra los ojos, mi dulce amor, el sueño llega, trae calor Duerme, duerme mi pequeño, bajo el manto del lucero Sueña con mares y campos de luz, donde la magia siempre eres tú El viento susurra entre los pinos, canta canciones para los niños La noche abraza con su paz, duerme tranquilo, todo está en calma Duerme, duerme mi pequeño, bajo el manto del lucero Sueña con mares y campos de luz, donde la magia siempre eres tú Los pájaros duermen en su nido, el bosque guarda un canto perdido Cierra los ojos, mi corazón, que en los sueños hallarás pasión Duerme, duerme mi pequeño, bajo el manto del lucero Sueña con mares y campos de luz, donde la magia siempre eres tú El viento susurra entre los pinos, canta canciones para los niños La noche abraza con su paz, duerme tranquilo, todo está en calma Me duerme, duerme mi pequeño, bajo el manto del lucero Sueña con mares y campos de luz, donde la magia siempre eres tú Los pájaros duermen en su nido, el bosque guarda un canto perdido Cierra los ojos, mi corazón, que en los sueños hallarás pasión Duerme, duerme mi pequeño, bajo el manto del lucero Sueña con mares y campos de luz, donde la magia siempre eres tú Él me duerme, duerme mi pequeño La luna brilla en el cielo, las estrellas cantan en su vuelo Cierra los ojos, mi dulce amor, el sueño llega, trae calor Duerme, duerme mi pequeño, bajo el manto del lucero Sueña con mares y campos de luz, donde la magia siempre eres tú El viento susurra entre los pinos, canta canciones para los niños La noche abraza con su paz, duerme tranquilo, todo está en calma Él me duerme, duerme mi pequeño, bajo el manto del lucero Sueña con mares y campos de luz, donde la magia siempre eres tú Los pájaros duermen en su nido, el bosque guarda un canto perdido Cierra los ojos, cierra los ojos, mi corazón, que en los sueños hallarás pasión Duerme, duerme mi pequeño, bajo el manto del lucero Sueña con mares y campos de luz, donde la magia siempre eres tú El viento susurra entre los pinos, canta canciones para los niños La noche abraza con su paz, duerme tranquilo, todo está en calma Me duerme, duerme mi pequeño, bajo el manto del lucero Sueña con mares y campos de luz, donde la magia siempre eres tú Los pájaros duermen en su nido, el bosque guarda un canto perdido Cierra los ojos, cierra los ojos, mi corazón, que en los sueños hallarás pasión Duerme, duerme mi pequeño, bajo el manto del lucero Sueña con mares y campos de luz, donde la magia siempre eres tú Él me duerme, duerme mi pequeño La luna brilla en el cielo, las estrellas cantan en su vuelo Cierra los ojos, cierra los ojos, mi dulce amor, el sueño llega, trae calor Duerme, duerme mi pequeño, bajo el manto del lucero Sueña con mares y campos de luz, donde la magia siempre eres tú El viento susurra entre los pinos, canta canciones para los niños La noche abraza con su paz, duerme tranquilo, todo está en calma Él me duerme, duerme mi pequeño, bajo el manto del lucero Sueña con mares y campos de luz, donde la magia siempre eres tú Los pájaros duermen en su nido, el bosque guarda un canto perdido Cierra los ojos, mi corazón, que en los sueños hallarás pasión Duerme, duerme mi pequeño, bajo el manto del lucero Sueña con mares y campos de luz, donde la magia siempre eres tú El viento susurra entre los pinos, canta canciones para los niños La noche abraza con su paz, duerme tranquilo, todo está en calma Me duerme, duerme mi pequeño, bajo el manto del lucero Sueña con mares y campos de luz, donde la magia siempre eres tú Los pájaros duermen en su nido, el bosque guarda un canto perdido Cierra los ojos, mi corazón, que en los sueños hallarás pasión Duerme, duerme mi pequeño, bajo el manto del lucero Sueña con mares y campos de luz, donde la magia siempre eres tú Sueña con mares y campos de luz Veme, duerme mi pequeño La luna brilla en el cielo Las estrellas cantan en su vuelo Cierra los ojos, mi dulce amor El sueño llega, trae calor Duerme, duerme mi pequeño Bajo el manto del lucero Sueña con mares y campos de luz Donde la magia siempre eres tú El viento susurra entre los pinos Canta canciones para los niños La noche abraza con su paz Duerme tranquilo, todo está en calma Oh, duerme, duerme mi pequeño Bajo el manto del lucero Sueña con mares y campos de luz Donde la magia siempre eres tú Los pájaros duermen en su nido El bosque guarda un canto perdido Cierra los ojos, mi corazón Que en los sueños hallarás pasión Duerme, duerme mi pequeño Bajo el manto del lucero Sueña con mares y campos de luz Donde la magia siempre eres tú El viento susurra entre los pinos Canta canciones para los niños La noche abraza con su paz Duerme tranquilo, todo está en calma Oh, duerme, duerme mi pequeño Bajo el manto del lucero Sueña con mares y campos de luz Donde la magia siempre eres tú